Buenas noches, saludos a todos nuestros seguidores. Nos encontramos desde la colonia Chaveña, en el cruce de las calles Ignacio, Ronquillo y Sánchez, donde hace unos minutos se reportó un ataque armado. Aquí en el lugar se habla de una mujer lesionada de bala en un hombro, que en estos momentos está siendo atendida por paramédicos de rescate. El lugar, como pueden apreciar, está lleno de elementos municipales y de la Fiscalía de Distrito Zona Norte. Hasta el momento no se habla de una persona fallecida, solo como lo repito, una mujer lesionada de bala. Les repito, las calles es Ignacio, Ronquillo y Sánchez de la colonia Chaveña.